¡Rometo abroso y fresco! ¡Raza, raza, raza deportiva! ¡Raza, raza, raza, raza de campeones! ¡Ganarías en pie de deporte! ¡Regresamos! ¡A raza deportiva! Esto sí es pie... ¡No, y los que faltan, chato! Esto sí es pie en deporte radio, solo deportes y solo en español. A ver... Caríos Betarich estuvo ya en el equipo de cruzos de Pachuca. El jugador argentino hizo 13 goles en 32 partidos y dejó una imagen relativamente buena, pero obviamente no satisfizo lo que después, por ejemplo, años después vino a hacer en Valencia, que sí se rompió totalmente con el equipo lo que se pretendía. A lo mejor al equipo de Pachuca lo que le hace falta es otra vez que Gustavo Matosas haga una lista de refuerzos y Jesús Martínez y Andrés Fassi se la roben para poder elegir a los jugadores que quieren Matosas que sí saben... ¡Qué bueno que lo menciona! Exactamente, porque evidentemente a los que dicen ser los patrocinadores, promotores, mesías de la escuela del fútbol mexicano, nunca lo han imaginado. ¡Gracias!